Hasta en un 50% bajó la afluencia de visitantes a la capital oaxaqueña en esta temporada vacacional en comparación con el año pasado, derivado del conflicto magisterial, afirmó el administrador de la terminal de autobuses de segunda clase de la central de Abasto, Eduardo Hernández González. Señaló que de los más de 5.000 pasajeros que llegaban a esa terminal diariamente, solo están recibiendo un aproximado de 2.500, principalmente de la Ciudad de México. Pues ha sido baja en comparación con otros años. Normalmente aquí recibimos cerca de 5.000 visitantes diarios en esta terminal, pero lo que es estas fechas de este año en específico fueron 2.500 aproximadamente, bajó el 50%. Respecto a los bloqueos realizados en la entidad por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló que solo tuvieron complicaciones para transportar a las personas durante los primeros tres días. Posteriormente dialogaron con los dirigentes magisteriales para que los dejaran pasar y se normalizó la situación. Entre las afectaciones más graves que ha dejado la revuelta social en la entidad, destacan la pérdida total de una unidad de última generación, cuyo valor sobrepasa los 6 millones de pesos, además de otras 8 que fueron vandalizadas, por lo que el monto total de los daños oscila entre los 10 y 8 millones de pesos. Las pérdidas más grandes, en primer lugar la afluencia de pasajeros dentro de la terminal y en segundo lugar en fletes y pasajes sufrió vandalismo en sus unidades, sufrió el robo de una unidad nueva de última generación. Al ser cuestionado por el tema del nuevo incremento en el precio del combustible, Eduardo Hernández refirió que por tratarse de una terminal que ayuda a las personas de escasos recursos, no se incrementará el costo de los boletos. Por supuesto que no, vamos a seguir manteniendo nuestra política de apoyo a la gente que más lo necesita, teniendo nuestros boletos a 330 pesos a la Ciudad de México. En otro tema, dijo que gracias al apoyo de los gobiernos municipal y estatal, se logró concluir en su totalidad la segunda etapa de remodelación de la terminal de autobuses, que del 100% del proyecto de remodelación representa un avance del 40%, obra que en un plazo no mayor a dos años, estará concluida. Esta remodelación, dijo, contempla el óptimo funcionamiento de la terminal multimodal de tres plantas, en el primer nivel la terminal de autobuses, en un segundo nivel un centro comercial y en la tercera planta un centro de recreación, que contará con una inversión cercana a los 500 millones de pesos provenientes de los tres órdenes de gobierno. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Francisco Márquez, MVM Televisión. ¡Gracias!